Y cuando pensamos en un programa de animales, nunca creíamos que íbamos a tener una sección que nos llevara a hablar de ciencia, de robótica. Sí señor, aquí están los animales robóticos. En la sección de animales robóticos, hoy te presentamos a un pez robot creado, aunque resulte increíble, para salvar la vida de todos los peces y no solo de ellos, sino también la vida de los humanos. Seguramente te preguntas cómo un pez tan pequeño logrará una tarea tan grande. Científicos coreanos le han dado vida a estos peces programados para rastrear y detectar todo tipo de agente contaminante del mar. Su tarea no solo resguarda la vida del planeta y todos los seres vivos, sino que además permite el ahorro de miles de millones de dólares al detectar mucho antes que se afecte la fauna marina, todo tipo de contaminantes como fuga de fluidos, de embarcaciones o vertederos ilegales. Su tamaño y movimiento le permiten llegar a lugares que submarinos no podrían acceder por una cuestión de espacio y maniobras. Estos maravillosos peces solo requieren una carga de batería cada 8 horas. Animales robóticos en Show Animal. Por ahí con cierta nostalgia recordamos insectos que hemos dejado de ver, las luciérnagas, el bicho canasto. ¿Qué fue del bicho canasto? Casi no lo vemos. El informe que ahora llega habla de él. En el mundo de los insectos hoy te presentamos al bicho canasto, conocido también como bicho sexto. Habita desde México a la Argentina. Su ciclo de vida presenta una sola generación por año. Las larvas nacen de octubre a diciembre, emergiendo en las ramas altas de los árboles. Al salir al exterior son amarillos y se alimentan de hojas. A pocas horas de nacer, de su boca sale un hilo sedoso que usarán para ir deslizándose a ramas inferiores o hasta el suelo. A las 24 horas de vida comienzan a tejer su capullo con restos leñosos, adheridos por hilos de seda. De este capullo solo sacarán su cabeza y patas delanteras. El capullo varía de forma y tamaño acorde. La larva crece, alcanzando un máximo de 5 centímetros. La hembra, a diferencia del macho, no tiene alas, su boca ya no es funcional y sus patas muy rudimentarias, al punto que no le sirven para desplazarse. Por lo que pasará todo el otoño, esperando que el macho llegue, ingrese al canasto, la fecunde y muera. Luego la hembra cierra todos los agujeros del canasto, pondrá entre 800 y 4000 huevos y morirá en el mismo canasto, donde los huevos pasarán todo el invierno para dar lugar a una nueva generación en primavera. Mundo de insectos, en Show Animal. Siempre es un gusto acompañarlo, visitarlo y aprender junto a él. Llega la sección exclusiva de Oscar Fioretti. Y sigue el momento sorpresa, si se quiere, cuando Oscar dijo, los voy a sorprender, la verdad que cumplió. ¿Qué nos trajo Oscar? Una verdadera sorpresa, Alejandro. Mira qué bonito lo que hemos traído hoy, una ovejita. Menos mal que no tuvo que buscar el lugar de origen porque es muy lejos, ¿no? ¿Desde dónde son ellas? Sí, mira, ellas son de Asia. Queremos hablar un poquito y tratar de asesorarlos. Vamos a ver, crecer mucho más, ¿no? Porque le haía por ahí que miden de un metro veinte a un metro sesenta, no más de eso, ¿no? Un metro veinte a un metro sesenta tienen, son realmente muy bonitas, su peso es aproximadamente entre veinte y ciento veinte kilos. En este caso vemos una de color negro, ¿qué otro color podemos encontrar? Blanco, marrón y vetia, ¿viste? Es decir, tenemos los cuatro colorcitos esos. Un animal que necesita un buen espacio verde, ¿no? Sí, por supuesto. Si decidimos tenerla así en el patio de una casa, qué sé yo, necesita que haya algo verde, ¿viste? Más allá de las comidas que uno le dé, tener que tenga un espacio verde, ¿viste? Pero si uno la quiere tener como mascota, podemos tenerlo más bien, porque vos verás, mira lo mansitas que son. Impresionante lo dócil. Y aparte saber que es un animal que tiene un tiempo de vida importante, veinte años más o menos. Veinte años viven, Alejandro. Veinte años es lo máximo, así que viven. ¿El tiempo de embarazo que llevan, más o menos? Son aproximadamente cinco meses. Un tiempo importante, ¿eh? Un tiempo importante y después de los cinco meses, bueno, nacen los corderitos que nacen aproximadamente, entre uno y tres son. Bueno, que se amamantan nada más que durante treinta días, ya después ya se alimentan solos. Poco tiempo, ¿eh? Realmente. Muy poco tiempo de amamantarse, ¿viste? Es decir, muy poquito, ya los vemos grandecitos y ya comienzan a comer lo que ellos comen normalmente, que es alfalfa, granos. ¿Y cuando crezca, le va a tocar tener cuernos o no? Bueno, en el caso de la hembra siempre tienen cuernitos y son rectos. En el caso del macho, ya en el caso de él, que es un varoncito, va a tener los cuernos enrulados, ¿viste? Bien, se diferencia fácil, entonces, a simple vista. Cuando llegue el verano es un momento de darle un cuidado especial, ¿no? Sí, Alejandro. Siempre se aconseja esquilarlas. Es muy sencillo, no es difícil esquilarlas y le damos la frescura porque desde allá que tienen un ponchito muy abrigado, si vos la tocas un poquito a esta, toca, Alejandro. Toca, toca. Ah, hermoso, la verdad que es una sensación preciosa. Una belleza, una belleza. Bien, hemos dado los datos más salientes, más importantes de esta hermosa mascota, si se quiere también, porque es un animal que puede tenerse en casa. Sí, es un hermoso animalito para tenerlo en casa o, bueno, o irlo a visitar en sus lugares de origen, que son muy mansos, dan gusto. Así que espero que les haya gustado la nota porque a nosotros los ha divertido mucho y, bueno, y ella también se quiere ir a comer su pastito, Alejandro, así que, bueno, seguiremos haciendo y mostrando cositas nuevas la semana que viene, Alejandro. Perfecto, Oscar, en nombre de la familia que disfruta tanto esto, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos ustedes y los esperamos para que sigan con Show Animal. Avanzamos, hay mucho más. Recorda, tu mascota en el mes de abril tiene un premio impresionante de este Show Animal. Solo tiene que hacer para participar del sorteo, enviar la foto y los datos. Si no lo sabe hacer tu mascota, hacerlo vos, como hicieron ellos. Analia nos envía la foto de Candy junto a su dueña. Y esta foto llena de ternura es de Coquito besando a su mamá Katy. Ale nos presenta a Kimba, la señorita de la casa. Por aquí lo vemos a Coquito mirando Show Animal. Aquí Cynthia nos muestra cómo Caroma sonríe para la foto. Desde Pilar, Samantha nos presenta a sus cinco amores. Débora nos muestra cómo Valentín va despertando lentamente. Cristina nos envía la foto de Scooby-Doo y su papá Pochi juntos por leer el diario. Ahora vemos a Zoe adoptada hace un mes durmiendo con Max. Mónica nos presenta a Zaki, una super coqueta. Se escapa rapidísimo la mañana, no te vayas, viene la última pausa y en la recta final lo mejor de este Show.